Vení a tomar tu lugar, baby, vení a tomar tu lugar, Señor Jesús, vení a tomar tu lugar, amado mío, vení a tomar tu lugar, Señor Jesús. Vení a tomar tu lugar, baby, vení a tomar tu lugar, Señor Jesús, vení a tomar tu lugar, Señor Jesús. Vení a tomar tu lugar, Señor Jesús. Vení a tomar tu lugar, Señor Jesús.